¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, hoy tenemos la segunda parte de un clásico del terror oriental, la cancelación de un juego del que veníamos hablando desde hace más de tres años, o el retraso del próximo título de Los Creadores de Celeste. Como siempre, espero sus opiniones en la caja de comentarios. Y antes de empezar, les recuerdo que necesito su ayuda para hacer crecer el canal y hacer crecer la familia de Nintenderos y Nintenderas. Luego, si les gusta mi contenido, pueden echarme una mano suscribiéndose, es gratis o dejando un like o un comentario. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. No es que For Raider Hero haya dado la campanada en Steam, pero aquellos que lo han probado parece haberles gustado, pues posee un 94% de reseñas positivas. Y dado el éxito del género roguelite en Switch, está claro que sus autores quieren dar una segunda vida a su obra. Se trata de una experiencia por turnos con elementos roguelite, donde los héroes no pueden dar un paso atrás y deben luchar hasta el final para salvar su alma en un oscuro mundo olvidado, luchando contra hordas de monstruos, criaturas no muertas y sus señores supremos. Un juego sencillo en cuanto a mecánicas, pero con la suficiente carga estratégica como para que cada decisión cuente. Por cierto, casi se me olvida comentarles que ya se encuentra disponible en Leyshop. Verano de 2024 es la época en la que llegará Nintendo Switch Hauma o Auma, una novela visual noir de deducción cuya historia transcurre en el corazón de Múnich. El juego nos invita a dotar el papel de Judith, una antigua detective astuta y con habilidad para resolver problemas, que descubre una conspiración que se está llevando a cabo entre personalidades pertenecientes a los estratos sociales más elevados de la ciudad. Exploraremos lugares reales con un estilo artístico único que nos sumergirá en el mundo de la capital bávara, desde la histórica Casa del Arte a lugares completamente inesperados. Este trailer de Aspecto Absurdo pertenece a Quick Today, un juego del estudio Jocam, cuyo estreno está previsto para el próximo 3 de abril. Se trata de un título de acción con elementos de Rock Light, parece que no nos libramos de la influencia Rock Light, de la influencia de este género en casi cualquier juego, que satiriza Quick Today muchos sucesos absurdos que tienen lugar en nuestro lugar de trabajo, como compañeros que te culpan de sus propios errores o jefes que ignoran el bienestar de sus empleados. Y es que, si no te defiendes bien, acabarás de patitas en la calle. El editor Kakashi Games, en colaboración con el desarrollador UD, anunció el pasado jueves una nueva versión de Sagres, que esta vez llegará a Nintendo Switch, aunque no se ha facilitado una fecha de lanzamiento. Sagres es un RPG de simulación de navegación en mundo abierto, en el que los jugadores exploran los siete mares del siglo XIV, poniéndose en la piel del joven capital Fernando. Podremos actualizar nuestra embarcación, vivir emocionantes combates navales y mejorar nuestra reputación. Todo ello con un apartado gráfico 2D muy cuidado. El próximo otoño llegará a Nintendo Switch, la secuela de uno de los juegos de terror oriental más conocidos, versión en formato físico incluida. Coresperty 2 Darkness Distortion, se estrechará con nuevos personajes, un nuevo escenario, una nueva y terrorífica maldición y entornos explorables renderizados en 3D, con seis capítulos, ocho escenarios adicionales y un montón de finales malos que los jugadores podrán descubrir mientras analizan, mientras buscan la verdad que se esconde tras su historia. Coresperty 2 Darkness Distortion es el punto de partida perfecto para los nuevos aficionados al terror, al tiempo que mantiene en vilo a los fans de siempre. Han pasado tres años desde que oímos hablar por primera vez de Earthblade, el juego de exploración y acción en 2D del desarrollador de Celeste, Extremely OK Games. Este bonito juego de plataformas pixel art tendría que haber salido a la venta a lo largo del presente año 2024, pero parece que va a retrasarse un poco, ya que los desarrolladores han anunciado un retraso, lo que significa que no lo veremos hasta al menos 2025. Eso sí, recalcan que el juego no está estancado y recientemente ha incorporado a Kyle Palmer, que anteriormente trabajó en Offspring, Flynn, Super Meat Boy Forever y otros títulos, como nuevo diseñador. A no ser que seas un extremo conocedor de los juegos japoneses de The Sidewear de la década de 2010, es probable que Hakokoro no te suene absolutamente de nada. A mí tampoco. Pues resulta que este puzle basado en cajas tendrá una continuación, Hakokoro V, que llegará a la eShop japonesa el 4 de abril. Desarrollado y publicado por AMSI, se trata de un juego de puzles en el que tienes que hacer rodar un bloque cuadrado por un escenario lleno de enemigos, recoger orbes mágicos a través de la cara abierta del cubo y eliminar a tus rivales. Se trata de un concepto bastante sencillo y a juzgar por el trailer que estamos viendo, parece muy adictivo. En agosto de 2021, oímos hablar por primera vez de Broken Roads, un RPG narrativo en perspectiva isométrica, con exploración, combates estratégicos por turnos y un componente significativo de toma de decisiones. En principio, debería haber llegado a Switch y al resto de sistemas en 2022, pero una serie de retrasos y cambios de editor retrasaron considerablemente el juego, hasta que el pasado jueves llegaron noticias, aún peores todavía, a los poseedores de una Nintendo Switch. Mientras que los usuarios del resto de consolas y PC podrán disfrutar del juego a partir del 10 de abril, la versión para la híbrida ha sido cancelada de forma definitiva, sin que se hayan dado explicaciones al respecto. Una pena. Y de esta manera damos por finalizado nuestro vídeo del día de hoy, un repaso a algunos juegos anunciados para Nintendo Switch durante los últimos días. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales, sonreír mucho o dejar su like y un comentario. ¡Hasta la próxima!